El agua es un recurso natural fundamental para la vida del ser humano, pero no todos tienen acceso a este, razón por la que habitantes de Lotificación San José del municipio de Aguachapán hacen un llamado a las autoridades correspondientes, ya que tienen un servicio irregular del vital líquido. Ahí nosotros, después de aquí, nos toca ir a pedir agua, que nos vendan agua en la comunidad, porque ahí se cae todo el tiempo, pero nosotros acá, que tenemos los contadores y recibos que hay que estar pagando, aquí no cae. Mensualmente se pagan 5 o 6 dólares. Sin tener el servicio. Sin tener el servicio, ese es el detalle. O sea, cae, pero allá con el tiempo. Es injusto que anda, se preste para esto, pues si anda, dice, agua para todo. Por lo menos, digo yo, un día acá, un día allá, un día acá. O sea, no, como le digo, no es egoísmo de parte nuestra reclamar por el agua, sino que por lo menos sea más equitativo. Algunos de los afectados manifiestan que pasan hasta 6 días sin recibir agua, lo cual implica un gasto extra debido a que deben comprarla a las pipas que llegan a este lugar. Había veces que nos mandaban una pipa con agua, pero a veces nos lo daban a todos, no alcanzaba, y a veces que venían y a veces que no. Entonces, ya tenemos tiempo de estar agilizando eso, porque nosotros formamos un proyecto, que soy yo el que anduve andando las vueltas, y ya tenemos 6 años, un poquito más de 6 años de andar en vueltas, y aquí no nos ponen el agua. Aquí lo que necesitamos es que alguien nos ayude, pues, para que tengamos el agua formal, pues. Pero a veces son las 12 de la noche y no cae el agua, pues, ¿verdad? Llenamos solo en la noche, ¿verdad? Sí, nos toca que desvelar, a veces a las 3 de la mañana nos ponemos ahí a estar llenando, hasta esa hora que terminamos de llenar, este, nos acostamos, pues. Pero el problema no termina ahí. Estas personas no pueden aplicar todas las medidas de bioseguridad recomendadas por el personal de salud, puesto que deben cuidar al máximo la poca agua que compran y no cuentan con los recursos económicos para abastecerse de esta. Bueno, nos afecta bastante porque uno normalmente necesita para los baños, a veces lavar trastes, las pilas y todo seco, y entonces, quiera o no, a veces, este, nos ha tocado que hasta ir a buscar a otras partes donde hayan, este, por lo menos, así en otras comunidades. La comunidad espera tener una pronta respuesta para poder solventar esta problemática y poder gozar de una mejor calidad de vida. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de BC Argumedo para Punto Noticias.